Más nuestro La discapacidad no es, yo digo es mental, no es que la tenga ahí porque usted puede hacer lo mismo que yo le decía, lo que hace un convencional, entonces no hay diferencia. Mi nombre es Luis Ebel Yochacón, pertenezco al equipo paralímpico de la Selección Colombia, la categoría y la modalidad mía es LC2, que quiere decir amputación de miembros superiores o que le falte una pierna para pertenecer a esta categoría. Soy campeón panamericano en Mar del Plata, Argentina, siendo quinto ahorita en los Juegos Olímpicos de Berlín y haciendo cinco medallas de oro en los Juegos Nacionales. Pues el accidente mío fue cuando yo tenía 18 años rellenando un muñeco de pórvora para un 31 de diciembre, pues desafortunadamente pues estábamos sacándolo pues cuando se estalló. Y de ahí para acá pues comenzó como mi vida deportiva después a los dos años después del accidente comencé a montar porque ya antes del accidente ya había montado cicla, entonces me gustaba. Entonces comencé a mirar cómo era que se podía pues montar en bicicleta y adaptarme y comenzar a rodar en las carreteras. Pues yo creo que pienso vivir esta vez, estar en el podio, que es lo principal, que es el dueño de todo deportista y creo que me quedan cuatro años para hacer una buena preparación y ya la experiencia de estos olímpicos que asistí el año pasado, ocupando un quinto lugar, entonces yo creo que vamos a ir mejorando.